...cosas que tienen que ver con agro y que creo que las debo mencionar porque son noticias recientes y cosas que hemos venido debatiendo en esta comisión. Entonces voy a hacer unas menciones muy breves, brevísimas, casi que a manera de información. Esto podrá generar debate y otro día se puede debatir, pero simplemente lo quiero dejar planteado. Bueno, empezar por señalar esto, que creo que es una ocasión que no se puede perder. El tema que está hoy calientísimo a la hora de hacer este debate es el tema de un proceso de paz. Entonces yo quisiera aprovechar que esto algún día lo ven los colombianos para fijar el punto de vista que el polo tiene sobre este tema que además le interesa al agro en proporciones muy grandes. Y es bien simple, para el polo es fácil opinar en este momento, porque nosotros nacimos, el polo nace con este asunto, digamos, teóricamente resuelto. El polo cuando se crea en su programa dice dos cosas sobre el tema de la violencia esta horrible que padecemos desde hace 50 años. Primero que estamos en contra de la lucha armada, en contra del atentado personal, del secuestro, de todas las formas de violencia que se han utilizado en Colombia. Eso es una posición de principio del polo, así nacimos. En mi caso es lo que he dicho toda mi vida, toda, absolutamente toda mi vida me he expresado en desacuerdo con esa manera de hacer las cosas. Y es, digamos, lo primero que piensa el polo. Lo segundo que piensa el polo es que pensamos que ojalá, así nacimos, repito, se logre hacer un proceso de paz que conduzca a la paz en Colombia. Paz que entendemos como que el Estado recupere el monopolio sobre las armas, monopolio que nunca se debió haber perdido. Monopolio que además el Estado sobre las armas deberá ejercer mediante criterios por completo democráticos. Entonces, digamos que hacemos votos porque eso salga bien, entendemos que, digamos, ha habido frustraciones grandísimas, esperemos que las frustraciones no se repitan, los errores no se repitan. Y hagamos votos porque eso salga bien, no vamos a hacer nosotros obstáculo en ese proceso que ojalá se desarrolle con toda prontitud. Lo segundo es esto, la semana pasada una decisión de la Corte Constitucional que tiene que ver con una demanda que interpusimos el representante a la Cámara, Wilson Arias, también del Polo y yo, demandando tres artículos del Plan Nacional de Desarrollo, el 60, el 61 y el 62. A mi juicio, afortunadamente, la Corte Constitucional nos dio la razón. Estos fueron tres artículos mediante los cuales el gobierno cambió de fondo, a nuestro juicio para mal, la política de manejo de baldíos, de tierras baldías del Estado colombiano. Nosotros señalamos que ese cambio, además de que era inconveniente, era ilegal porque violaba artículos claros de la Constitución Nacional. Era una política para impulsar la concentración de la tierra y de la producción, era una política que le quitaba el derecho a los pobres del campo sobre esas tierras. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero simplemente señalar que la Corte Constitucional nos dio la razón y pienso que es un gran acierto de la Corte Constitucional. Primero, por la inconveniencia, pero bueno, finalmente la Corte no falla por conveniencias o inconveniencias, sino por legalidades. Y la Corte encontró que esos tres artículos eran inconstitucionales, ilegales, contrarios al ordenamiento jurídico colombiano. Esto me sirve también para decir una cosa que es una advertencia que es buena hacer. Que eso se haya hundido y que esa sea una demanda mía y de Wilsonarios, no significa que yo me oponga a que en el agro haya producción empresarial. Esa no es la discusión. Sí, lo que pasa es que también pensamos que debe haber producción campesina, debe haber un agro de tipo dual, que bien lo puede ilustrar la economía cafetera. Sí, cuyo éxito, digamos, relativo es evidente. Hay producción empresarial muy importante y hay producción campesina muy importante. Ese es el modelo que nosotros defendemos y creemos que esa política que se hundió, afortunadamente se hundió, digamos, iba contra esa idea. Lo segundo sobre el tema de restitución. El ministro, que es un tema que hemos debatido tanto tiempo. Voy a citar dos fuentes, digamos, insospechadas que a mi juicio, en cierto sentido, finiquitan esta discusión. La primera, el presidente Santos, en agosto 3, que dice, dice Santos, quien dice que hasta el momento no se ha entregado una hectárea de tierra por restitución de víctimas, dice la verdad. En eso estamos, cero hectáreas restituidas. Y dos más importantes, el doctor Alejandro Reyes, que es asesor del ministro de Agricultura. En una entrevista en la silla vacía le preguntan que por qué hay confusión sobre ese asunto de las hectáreas restituidas. Ustedes, la comisión, se acordará de mis debates al respecto. Dice esto el doctor Alejandro Reyes, cito textualmente, Pienso que sí hubo cierta ligereza en el manejo de las cifras y ciertas imprecisiones en la manera de presentarlas, sobre todo por parte del presidente, pues del presidente de la República, cuando anunció como restitución a la población desplazada lo que era asignación y titulación de baldíos, que traía una inercia del pasado. Esa fue en buena medida mis debates. Y es que se presentaron como restituciones de tierras a víctimas de la violencia, otras cosas que no eran restituciones. Pero además, en el día de ayer, la Contraloría General de la República le pidió a la Procuraduría que investigara a los funcionarios del Ministerio de Agricultura, tengo apenas la información de la prensa, no sé a quiénes o en general, que se investigara la posibilidad, que considera la Contraloría que existe, de que desde el Ministerio de Agricultura se le dieron cifras falsas a la Presidencia de la República. Leo el primer párrafo del informe de Caracol Radio. El titular es, Contraloría pide investigar cifras presuntamente falsas de Minagro. Y dice, la Contraloría trasladó el material probatorio a la Procuraduría General para que investigue si los datos son falsos e inicie las acciones contra funcionarios del Ministerio. En un estudio de seguimiento a la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras realizado por la Contraloría, se encontró que el Ministerio de Agricultura estaría entregando cifras presuntamente imprecisas sobre la ley en la que se está basando el gobierno de Juan Manuel Santos, etc. Bueno, ya esperemos qué dirán los organismos de control. Para mi sorpresa sería que alguien no termine mal parado porque a mi juicio lo que sucedió era por completo inaceptable. Dos cosas más. Una cosa más sobre restitución de tierras. Esto me tiene muy preocupado, señor Ministro, yo me imagino que a usted también. Es que también la Contraloría, la Procuraduría, etc., en un informe que está aquí sobre la política de restitución de tierras descubrieron una cosa que yo no sabía, que es muy grave, y es que de las 18 mil, en números redondos, solicitudes que hay de restitución de tierras, senadores van, hay 18 mil colombianos que han pedido que les restituyan la tierra. Resulta que el trámite de esa restitución en firme no se ha podido empezar sino para el 2%, para 400 casos, porque no se cumple una norma, que no voy a entrar a explicar cuál es porque no tengo tiempo, sobre microfocalización o focalización. El hecho cierto es que lo que dice el informe es, por tanto, solo sobre esta proporción, o sea, ese 2%, se adelantó el estudio previo. El resto de las solicitudes no inician el proceso porque el predio no se ubica en una zona focalizada. Las víctimas no van a tener una solución rápida para resarcir el despojo. Eso es tomado textualmente de este informe, cosa pues que complica muchísimo el asunto porque, bueno, ya sabemos que no van a ir a una restituida, que fracasó la restitución por la vida administrativa, que la otra apenas está empezando, la de la ley 1448, pero que tenemos este lío y ellos hablan de que hay que hacer unas 300 mil restituciones. Yo creo que es hasta el 2021, pero esa es la cifra que da. Y lo otro que quisiera mencionar antes de hablar de café, es que la percepción de la gente del agro es muy negativa con respecto a lo que está pasando, señora Presidenta. En la encuesta de opinión empresarial agropecuaria, que son Andy, Vanagradio, Finagro y SAC, de marzo del 2012, se señala que la percepción de la gente del campo viene deteriorándose con respecto a sus condiciones, senador Nama. Dice que en el primer semestre todos los subsectores opinan que la situación mala crece. En el sector pecuario, la percepción de que la cosa está mal crece del 15 al 26 por ciento. En el banano del 30 al 39. En palma y caña del 19 al 24 por ciento, ¿no? En economía campesina del 20 al 40 por ciento, en avicultura del 12 al 29 por ciento, en ganado de carne del 19 al 30 por ciento y en ganado de leche del 19 al 25 por ciento. Esto, por supuesto que esto solo daría para un debate entero, pero simplemente señalo que esa es la percepción. Bueno, con esta introducción entremos al tema del café. Es sabido que la situación del café es mala. Una buena prueba es esa marcha enorme que se hizo en estos días en Manizales donde cerca de 20 mil caficultores reclamaron cambios en la política cafetera. Para empezar a desarrollar qué es lo que pasa y a ver qué solución se le encuentra a esto, voy a empezar por hacer una precisión que es bien desconocida. Porque, claro, siempre aparece, bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿Los cafeteros? ¿El gobierno? ¿Quién? ¿La Federación de Cafeteros? Entonces es bueno que se tenga una información que es muy desconocida. ¿Quién manda en el Comité Nacional de Cafeteros? Que es el máximo organismo de dirección. Y dicen los estatutos que ese Comité Nacional de Cafeteros está constituido por tres ministros y el jefe de planeación y 15 cafeteros de los comités departamentales. O sea que parecería que mandaran los caficultores allí. Pero dice el artículo 15 que el ministro de Hacienda y Crédito Público en ese comité tendrá tantos votos cuantos sean necesarios para equilibrar el poder de voto entre el gobierno y los representantes cafeteros. O sea que el ministro de Hacienda tiene tantos votos para por lo menos empatar la votación. O sea, los cafeteros, así sea mayoría, no pueden decidir lo que ellos quieran. Y agrega, cuando ocurran empates al votarse una medida, los dirimirá el señor Presidente de la República. Esto es el doctor Juan Camilo que ha estado en los dos lados de la mesa, del lado de la representación gremial y del lado del gobierno, pues lo sabe de memoria. Esto lo quiero señalar porque esto es bien importante, porque en el tema de las responsabilidades políticas, pues es clave saber quién es el que manda y en ese sentido, cómo se reparten las responsabilidades. Lo segundo que quiero mencionar es esto, que es un tema, la Federación está haciendo una campaña de propaganda que dice algo así como que los colombianos debemos saber más de café. Me parece que es exato que los colombianos sepan más de café, pero lo primero que necesitamos que sepan los cafeteros colombianos es cuál es el drama de los cafeteros de este país y cuál es la importancia del café en la economía colombiana. Sobre esto los gurús del neoliberalismo, han asumido un discurso de menospreciar al café, eso ya no vale la pena, es más importante el petróleo, eso es una cosa como caduca del pasado, lo que representa en el Producto Interno Bruto es muy poquito y entonces más o menos, si eso se acaba, no importa. Bueno, ese es uno de los peores errores que se puedan tener en Colombia, porque es verdad que el café ya no pesa lo que pesaba antes en la economía, pero estamos hablando de 560 mil familias propietarias de predios cafeteros, estamos hablando de un sector vital en la economía de 600 municipios, estamos hablando de que ese sector es el primer empleador del campo colombiano, emplea casi cuatro veces que lo que emplean flores, banano, azúcar y palmas sumados. O sea, este es un sector de una importancia capital en la vida del país, en lo económico y en lo político. O sea, se necesita mucha miopía para no entender la importancia de la cafecultura, aun cuando se exporte más petróleo que café, esa es otra discusión, ese es un tema, digamos, de otro canasto. Bueno, lo otro que es importante que los colombianos sepan es esto, en el mundo del café así todo y la crisis se mueven grandes cifras, millones de sacos, miles de millones de dólares, una cosa muy grande. Y eso transmite una idea equivocada, bueno, sobre todo en tiempos pasados el gran boato de la Federación de Cafeteros que alcanzaba incluso para que el doctor Santos se fuera y viviera 10 años en Londres, ¿cierto?, codeándose pues con toda la aristocracia de ese continente. Y eso entonces ha transmitido la idea de que en el café sobra la plata, que ese es un negocio de ricachos y que las cosas están bien. Entonces voy a dar unas cifras que además tienen la importancia de darlas porque tienen que ver con una cosa que va a plantear, aquí hay una crisis estructural, senadora Nora, aquí hay un problema grave, mucho más grave que lo que el país y las instituciones quieren reconocer. Esas son cifras de la encuesta cafetera del año 97, que es a mi juicio el último gran estudio que se ha hecho. Las cifras hoy serían peores, pienso yo, pero ya son bien malas. Miren ustedes, el cafetal promedio se redujo, promedio, de las 560 mil familias se redujo de 3 y media hectáreas a 1 y media hectárea, señor Ministro. O sea, esto es un lío mayúsculo. El 95% de los cafetales tiene menos de 5 hectáreas. El 88% de los cafetales tiene menos de 3 hectáreas. El 60% de los cafetales tiene menos de 1 hectárea. 350 mil familias tienen menos de 1 hectárea. Esto es mucha pobreza la que hay aquí, mucha pobreza. El 31% no tiene energía eléctrica de las familias, el 63% no tiene acueducto, el 94% no tiene alcantarillado. Necesidades básicas insatisfechas 60%, pobreza 31%, miseria 28%, hacinamiento crítico 15%. Esta es, digamos, la foto del 97. Yo creo que hoy está peor, o por lo menos igual, porque aquí hay un problema estructural. Miren este resumen que hizo el periódico La República en el 97 cuando salió este estudio, que resume bien lo que está pasando. Dice, se avanza en un acelerado proceso de proletarización del sector. ¿Qué quiere decir eso de proletarización del sector? ¿Qué es lo que quiere decir? Que los campesinos se están empobreciendo tanto que ya no parecen campesinos, sino que parecen más bien jornaleros o obreros agrícolas. Que las parcelas se han reducido tanto que muchos de ellos ya no alcanzan a vivir de su parcela, sino que tienen que aplicarse como jornaleros una parte del año. No es raro, por ejemplo, que los caucanos, de donde es el señor gerente, los más pobres caucanos, tengan que ir una parte del año a Cali a trabajar en la construcción porque de la sola parcela cafetera no funcionan las cosas. Me dieron esta cifra ayer, señor gerente. Cauca, 65.000 hectáreas y 90.000 productores. Este es un lío mayúsculo y que yo quisiera que en esta campaña de que los colombianos sepan de qué estamos hablando, esta ecuación no se salga de la cabeza. Esta ecuación no se salga de la cabeza. Lo otro que quiero mencionar es esto. Esa marcha que se hace a Manizales, que fue muy grande, y donde ayudamos y participamos en ella gente de todos los sectores políticos, así tengamos diferencias en otros temas, es un poco la expresión de un drama de proporciones mayúsculas, que yo lo voy a explicar aquí. Un drama que tiene que ver, bueno, ya mencioné con esta pobreza estructural, pero tiene que ver con que la producción se ha caído en picada y con que los precios del café que estuvieron ahí medio buenos un ratico volvieron a hundirse y entonces se junta poco café con mal precio y pobreza vieja, ¿sí?, y tenemos un lío mayúsculo. Pero con este agravante, esta crisis no acaba de empezar. Todas estas cosas que hay que repetir, señor doctor Muñoz, para que la gente sepa de qué estamos hablando, el café lleva 20 años de crisis, eso lo sabemos, lo sabe el doctor Muñoz, porque ha estado toda la vida en este asunto, yo también lo sabe el doctor Muñoz, y hay que contárselo a todo el mundo. Estamos en crisis desde el 90, con altibajos, pero con crisis. Es decir, aquí ya hay cafeteros que se han quebrado uno y dos y tres veces, hay cafeteros que vendieron un pedazo de su finca, sacaron a sus hijos de los colegios donde los tenían, es decir, ha habido suicidios cafeteros, aquí ha habido de todo. Y hoy están en una situación especialmente complicada. Miremos otras cosas que nos ayuden a entender lo que pasa. Es fácil entender que en la base de esta crisis están los malos precios. Malos precios que hay que decirlo también ahora en que hay tanto fanatismo por parte del jefe del Estado en el libre comercio. La primera víctima del libre comercio son los cafeteros. El libre comercio acabó con el pacto internacional del café y lo que pasó fue que el control del negocio pasó a las manos de las transnacionales. Y entonces tenemos que, por ejemplo, en 1990, de un negocio que valía en general 30 mil millones de dólares, a los cafeteros del mundo les tocaban 10 o 12 mil millones de dólares. Hoy el negocio vale 70 mil millones de dólares y a los cafeteros del mundo les tocan 5 mil. O sea, lo que ha habido es un aumento de la exacción de las transnacionales sobre el negocio cafetero y están reventando a la caficultura del mundo y particularmente a la nuestra. Hoy los precios internos del café no compensan los costos de producción. Hay un número grandísimo de productores produciendo a pérdida. Es decir, que entre más café producen, más plata pierden. Esas son, digamos, las realidades que se tienen allí. Con una advertencia, esto puede agravarse. Los precios internacionales del café pueden hundirse todavía más de lo que ya están, que inclusive no están en los más bajos históricos. Después del rompimiento del pacto del café, alcanzamos a tener café en precio internacional a menos de 70 centavos de dólares la libra. Hoy estamos por unos 63. Pero esos 70 centavos muestran hasta dónde pueden caer las cosas. Y bueno, yo soy de los que creo además que en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, se está incubando una crisis que a mi juicio va a ser de proporciones bíblicas. O sea, una cosa que realmente puede superar cualquier pesimismo. Es lo que puede terminar sucediendo con la economía mundial. Y esto puede arrastrar a Colombia y arrastrar la economía cafetera. Finalmente el café es un bien, digamos, que no es consumo básico, no es dieta básica, y la gente puede renunciar a él o empeorarle sus mezclas hasta cualquier proporción. Luego, digamos que la nación, el Estado colombiano, tiene que mirar esto con mucha seriedad porque se nos pueden venir tiempos todavía más complicados. A estas realidades que son de tipo global, pues se vienen sumando otras cosas. Entonces, por ejemplo, los costos de producción del saco de café han venido subiendo en proporciones enormes. Prácticamente se han doblado los costos de producir un saco de café en Colombia del 2002 de 66 centavos al 2010 a uno treinta y tantos centavos de dólar, un dólar con treinta y tantos centavos. Esto porque han subido los precios de los insumos, los abonos, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que producir café nos vale mucho más plata ahora que lo que nos valía antes, cuando los precios no están compensando. Hay un hecho que es muy grave, que miré con mucho detenimiento de los datos que me dio el gobierno y de los datos de la Federación de Cafeteros. La producción por hectárea, por hectárea en producción, senador Luis Emilio Sierra, o sea, no haciendo promedios con hectáreas que están por fuera, sino las que están en producción, ha caído cerca de treinta por ciento en los últimos cinco años. Esto es una cosa para echarle ojo. Porque, bueno, ¿eso qué es lo que está marcando? Envejecimiento de cafetales, falta de abonamientos, falta de hierbas, toda una serie de prácticas culturales que es donde se refleja la crisis. Cuando las cosas se ponen mal, pues la gente no puede cuidar su cafetal como debería cuidar. Y todo esto al final se resume en un punto que yo diría que es el más grave de todos, es que la producción nacional se ha caído a niveles, a mi juicio, por completo inaceptables. Inaceptables. Porque de no recuperarse, pues aquí lo que va a suceder es que esto, pues nadie sabe a dónde va a parar. Nosotros en el dos mil siete estábamos en unos dos millones y medio de sacos. En unos doce, doce millones de sacos en el dos mil siete. En el dos mil nueve, siete punto ocho millones de sacos. Dos mil diez, ocho punto nueve millones de sacos. Dos mil once, siete punto ocho. O sea, una caída notoria de cuatro millones de sacos. Tres millones de sacos largos. La federación está diciendo que va a haber una recuperación este año, ojalá, eso me encantaría que así sucediera, pero yo ya me he vuelto un poco como Santo Tomás, ¿cierto? Que mientras no vea, me cuesta trabajo creer, ¿cierto? Pero bueno, ojalá sea así. Pero lo que quiero decirles es que esta caída de estos millones de sacos que se han perdido en los últimos años, no es la única caída. Es que Colombia alcanzó a tener producciones del orden de dieciséis millones de sacos con estos mismos cafeteros, con este mismo parque cafetero, reducido un poco. Estamos del orden de novecientos mil sacos, de novecientos mil hectáreas, perdón. Entonces aquí lo que tenemos es a una crisis inmensa del rompimiento del café que digamos se medio estabiliza la cosa en los años dos mil siete, dos mil seis, dos mil cinco, ¿cierto? Digamos, caemos de un piso al piso de aquí y volvimos y nos caímos otra vez a un piso bastante más bajo. Digo que no soy muy crédulo con las cosas que dice la cúpula cafetera porque es que los hechos no son buenos. El doctor Aurelio Suárez, que sabe tanto de estas cosas y que le sigue la pista a todo el mundo con detenimiento, miren lo que encontró y lo contó en estos días. En el año 2009, el doctor Gabriel Silva, un año dorado, dijo el doctor Silva antes de irse a la diplomacia a Washington. Cosecha siete punto ocho millones de sacos. En el año 2010, el doctor Genaro Muñoz, un año muy diferente. Recuperación tal, nada. En el año cafetero, también el doctor Muñoz, el año cafetero que se inocció en octubre frente a un año atrás es muy bueno y resultó peor que el 2009. En el 2012 se dice las mismas cosas y hoy está diciendo lo mismo. Y da unas cifras de las últimas semanas que pueden, digamos, servir de razonamiento y argumentación. Yo esta parte la termino diciendo, estamos muy mal, ojalá mejore. La federación dice que ahora sí va a mejorar, bueno, yo lo voy a ver y si es así me alegrará mucho, pero digamos que lo que hoy tenemos es una producción malísima. Una producción tan mala que ya ni siquiera somos capaces de producir el café del consumo nacional. Esto a mí me abochorna, colombianos. El que Colombia esté importando el café del consumo nacional, unos 700 mil sacos al año, me parece casi increíble. O sea, que este tinto que está aquí sea, pues, hecho por lo menos la mitad de él con café extranjero, me parece realmente inaudito y es una expresión de la crisis cafetera, porque ese café deberíamos estarlo produciendo nosotros. Yo me voy a referir más adelante a esto, pero voy a explicar cómo en buena medida el crecimiento de la producción cafetera de Brasil se hace aumentando el consumo nacional, pero claro, vendiéndole su propio café, no café importado, sino el propio café brasileño que ellos saben, pues, producir. Pero, ¿cuál es la parte, si se quiere, más complicada de este asunto? Yo empecé diciendo que en la base de esta crisis están las maniobras de las transnacionales y el libre comercio. Pero esa teoría que es cierta, es objetiva, tiene un aspecto que hay que mirar porque si no nos perdemos en el problema, y es que ha habido países del mundo que con las mismas condiciones internacionales negativas, porque finalmente todos estamos en el mismo acuario, ha habido países del mundo que han aumentado su producción y su participación en el mercado mundial. Entonces, ahí sí uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿dónde está la extrañeza de Colombia? ¿Por qué no podemos? Entonces, por ejemplo, yo les doy a ustedes datos sobre esto, en ese sentido. El caso de Brasil, en el 90, 27 millones de sacos y en el 2010, 2011, 43 millones de sacos. O sea, a los brasileños les ha ido de maravillas. Vietnam, recién salido de una guerra feroz, etcétera, 1.4 millones de sacos a 18 millones de sacos. La producción total mundial, de 92 millones de sacos a 134 millones de sacos. O sea que, digamos, que a unos les ha ido por lo menos mejor que a Colombia. Colombia, en cambio, se cae de 14 millones de sacos a 8 y medio millones de sacos en este mismo periodo. Y si lo miramos por porcentajes también, Brasil aumenta su participación del 26% del mercado mundial al 39. Vietnam pasa del 1 al 14. Colombia, en cambio, se cae del 14%, estoy redondeando las cifras, para facilitar al 6. Entonces, aquí aparece una pregunta que es clave. Bueno, sí, las transnacionales nos tienen arrinconados, abusan de su poder, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa en Colombia? Particularmente en Colombia, que estamos en esta circunstancia que acabo de describir. Mire, y esto sería, no hay tiempo para mirarlo con todo el detenimiento, pero algo vi sobre ciertas características de la producción cafetera de Vietnam y de Brasil, para compararlas con la de Colombia. En el caso de Vietnam, es evidente que el éxito tiene que ver con un fortísimo respaldo del Estado a la cafecultura. O sea, el Estado brasileño toma la decisión de aumentar esa producción y les da subsidios, les da garantías, pues, crea mil cosas que se pueden hacer y las han hecho y, bueno, con mucho éxito. Multiplicaron, pues, por un montón su producción. El caso de Brasil también tiene que ver con unas políticas estatales mejores, ¿cierto? Pero lo que quiero reivindicar del caso de Brasil es el aumento del consumo interno. O sea, Brasil se pone en el cuento de, ante el hecho de que el mercado mundial puede estar medio copado y es más difícil cubrirlo y hay un poco de competidores, hagamos un esfuerzo en un mercado que es bien grande. Y han tenido un éxito notorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el consumo interno en Brasil, entre el año 90 y el 2011, pasa de 8 millones de sacos a 19. O sea, crecieron 133%, ¿sí? El 44% de la producción nacional lo están echando en consumo interno. Bueno, en Colombia, al revés, estamos importando el consumo interno, por lo menos la mitad de ese, o más de la mitad de ese consumo interno. Sobre esto, hay que poner los ojos, porque además yo estoy haciendo todo este debate, ahora lo he conversado con el doctor Muñoz antes de empezar la comisión, es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, aquí los tres o cuatro llegan en Colombia que algo hemos estudiado este asunto. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque como está, doctor Restrepo, es inaceptable, por supuesto, lo que está sucediendo. Y este tema del consumo interno hay que mirarlo con detenimiento. Y doy desde ya una puntada. La pobreza de los colombianos es muy grande, pero digamos que no sería suficiente esa explicación porque la de los brasileños también es bien grande, aun cuando en los últimos años hayan tenido un respirito, ¿sí? Pero además el café colombiano es un café costoso. Costoso pues al consumo interno, pues, costoso obvio en términos relativos, que tienen que ver con la pobreza de los cafés interno. En ese sentido, desde ya planteé una cosa, doctor Restrepo y doctor Muñoz, que yo pienso que se debería mirar con tranquilidad. Algún estudio de funcionarios del Banco de la República, sobre el cual yo en general no coincido, pienso que ese es un estudio que tiene un sesgo de libre comercio que no puedo compartir. Yo creo que ya va siendo hora que aceptemos que el libre comercio es una desgracia. Es decir, pero eso no puede seguir siendo la fuerte de la inspiración. Pero bueno, el hecho de que a mí el marco general del estudio no me guste, tampoco les voy a negar cada palabra de lo que hay allí. Y ellos llaman la atención sobre una cosa que yo creo que se debería mirar con tranquilidad, que es el tema de la posibilidad de producir en café en Colombia robustas. Este es un tema, es más, yo ahorita pienso que no lo debería ni plantear, porque esto políticamente es incorrecto decir que se mire, porque hay una cosa, una reacción ya montada contra eso. Pero bueno, uno en la vida tiene que correr sus riesgos, y yo pienso que eso no se debe satanizar, sino mirarlo con tranquilidad, con tranquilidad. Es bueno, es regular, es malo hacerlo, porque sí, porque no. Cierto, por supuesto que no se trata pues de hacer eso a las patadas, mal hecho, sacrificar a los actuales productores de otras variedades, no es eso, es simplemente, doctor Luis Emilio, que lo miremos, con tranquilidad, con técnicos, con especialistas, con calculadores en la mano, a ver si ahí hay una posibilidad o no la hay, y si no la hay, pues bueno, no la hay, listo. Sí, pero que no nos cerremos a la banda, porque lo cierto es que del 90 aquí la caficultura del mundo ha sufrido cambios importantes, que están allí, y es verdad también que hay países que producen distintas variedades sin que eso se les vuelva un asunto inmanejable. Me extiendo un poco porque, como sé el lío de lo que estoy diciendo, pues me protejo, digamos, un poco. Pero repito, con toda tranquilidad llamo a que este sea un tema que simplemente lo miremos y se tomen las decisiones que se correspondan, por supuesto que siempre cuidando todo lo que tenemos que cuidar en la caficultura. Yo creo que el gobierno nacional y la federación, que ya he dicho actúan de consumo y al final es el gobierno el que decide, yo creo que por lo menos trabajaron lo que a mi juicio son dos falsas soluciones para esta crisis, o dos no soluciones, que no quiere decir que no se pudieran hacer, pero que es evidente que fueron insuficientes. Uno, un énfasis que se puso en los cafés especiales. Yo no me opongo a que haya producción de especiales, si yo puedo tener un café orgánico, sin abonos, o de ciertas alturas, altitudes, y me puedo vender la libra un poco más cara, bueno, hagámoslo, esa no es la discusión. Lo que pasa es que eso no era suficiente para atender esta crisis, es al punto al que quiero ir. No era suficiente para esta crisis. Y si uno lo mira, hemos aumentado la exportación de especiales de una manera importante, pero ahí estamos en la crisis. Digamos que ese es un negocio de nicho, de mercado de nicho, que le puede servir a un determinado productor en unas condiciones de clima, tal, tal, una serie de cosas, que esté dispuesto a suplir volumen, porque normalmente se reduce el volumen por un mayor precio, pero que eso, el hecho cierto es que todo el café colombiano difícilmente podrá volverse especial. Entonces, digamos que esa fue una no solución. Pero repito, no me opongo a que sea. Hubo otra no solución de la que todavía se habla mucho, y yo he hecho mucho ruido, porque este es un país que le hace ruido cosas que no le debería hacer ruido, que es el famoso cuento de las tiendas Juan Valdés. Entonces, eso es muy sonoro, y en ciertos círculos sociales, pues, de eso se habla mucho. Y yo no voy a negar que se ven bonitas las tiendas, y el café que uno se toma ahí, pues, es un buen café, ¿cierto? Si no fuera, pues, tan costoso, por supuesto. Pero bueno, lo pagamos, no importa. Pero lo que digo es que eso no era capaz de enfrentar esta crisis. Porque esas tiendas, aun cuando muevan un poco de plata, no son estrictamente un negocio cafetero. Ni es de los cafeteros. Es de la Federación Nacional de Cafeteros. Pero eso no necesariamente le llega al productor ningún ingreso de allí. Bueno, si algún día dan utilidad, ojalá, doctor Muñoz, algún día dan utilidad. Pero eso no es lo que estoy ni siquiera criticando, o no criticando, mencionando. Es que, ¿cuál es el punto al que quiero ir? Esas tiendas Juan Valdés, entre el 2006 y el 2011, compraron 102 mil sacos de café Senador Sierra. Eso da un promedio de 17 mil sacos de café al año. Entonces, yo repito mi historia, ese no es un negocio cafetero. Bueno, o lo puede serlo, pero digamos, no es lo que le resuelve el problema al productor. Porque es que nosotros tenemos una cafecultura que con todo y su crisis produce varios millones de sacos de café. Entonces, aquí el lío es cómo vendemos todo ese otro café. Reitero, no me opongo a que esto se haga. Bueno, que se haga bien hecho. No tengo tiempo para detenerme en detalles. Hay cafeteros que los pusieron, a mi juicio, tontamente a comprar acciones de ese encarte. Que para qué, lo único que hacen es generar un desgaste de un cafetero por allá bien varado comprando acciones de esas tiendas. Pero bueno, eso tampoco es finalmente sobre lo que quiero detener. Hay un punto sobre el que me toca aceptar las cifras, pero dejo mi constancia de mis dudas porque ya algo planteé. Uno mira el cuadro de las hectáreas cafeteras, ministro y doctor Muñoz, y llama mucho la atención que en una crisis tan larga la caída de la producción, la caída de las hectáreas sembradas no sea más grande. Tenemos que el pico máximo es en el 91.145.000 hectáreas y hoy estamos en 920.000 hectáreas. Si acordamos que hubo unos años, inclusive, que se pagó para tumbar café y medidas heroicas de que hubo, a mí no deja llamarme la atención de que sea muy alta la cifra. En estos días alguien de adentro de la Federación de Cafeteros, de adentro, repito, de la Federación de Cafeteros, me mostró unas fotografías que yo las mostré, no las vuelvo a traer porque pues eso son, uno plantea las cosas y si no le hacen caso pues hay que seguir porque qué se hace, ¿cierto? Mostré unas fotos de la geografía cafetera, fotos de la Federación de Cafeteros, del SICA, que mostraban como áreas sembradas de café áreas que no tenían café. Y eso fue lo que mostré. Yo le pedí al Ministro de Agricultura que se investigara el caso, el Ministro le pasó el balón a la Federación, la Federación dice que eso no es así, pero bueno, yo tengo mi conciencia tranquila, doctor Muñoz, de que esas son fotos de adentro de ustedes y lo que dice, aparecen áreas dibujadas como café que no son café. Pero además es que no me sorprende que haya menos café ahora que el que había antes, ¿cuál es la sorpresa? O sea, una crisis de 20 años y hay menos café ahora y eso es sorprendente. Pero bueno, ustedes dirán que sí hay esas 900 mil hectáreas y bueno, si las hay, lo único que está sucediendo es que entonces la productividad es malísima, porque el lío que tienen es que sobre hectáreas uno puede decir cualquier cosa, pero sobre producción de café ahí está la realidad, ¿cierto? Entonces lo que está sucediendo es que tenemos un montón de café sembrado que no está produciendo nada, porque las productividades son horriblemente bajas. Yo preferiría incluso que los mapas estuvieran mal, ¿cierto? Y no tengo por qué dudar, repito, de quién me informó, porque, insisto, fueron mapas bajados del computador del SICA de la Federación de Cafeteros. Yo creo, y en eso creo que coincidimos todos, que una parte grande de la caída de la producción, que es en buena medida el tema principal que nos ocupa, tiene que ver con un problema de renovaciones. Esto, digamos que la cúpula de la Federación de Cafeteros lo ha venido presentando de esta manera, ustedes lo deben haber oído. Ya vamos a salir de la crisis porque hemos renovado en los últimos años muchísimas hectáreas de café y dan cifras muy grandes, que no voy a citar. Y si eso es así, es probable que se recupere la producción de café o debe recuperarse la producción de café. Ah, una cosa que se me olvidaba mencionar, el clima contado en la caída de la producción, esto es importante señalarlo. Yo vi los estudios plurbiométricos, creo que se llaman, de los últimos no sé cuántos décadas en Colombia y efectivamente en los años pasados cayó mucha agua en Colombia y yo sé que eso afecta negativamente las florecencias y los cafetales. Eso tampoco está en discusión. Lo que creo es que no es suficiente para explicar el fenómeno. Esto también es lo que creo. Es insuficiente para explicar un fenómeno de la gravedad como el que se tiene. Pero bueno, les estaba diciendo que ellos dicen que han renovado muchas hectáreas en los últimos años. Ahora, las cifras que yo tengo aquí tampoco son tantas, ¿no? Digamos, 2008, 70 mil hectáreas, 2009, 76 mil, 2010, 82 mil, 2011, 117 mil. Ahora, todo eso se suma y da un poco de hectáreas, ¿cierto? Sí, 2012 me supongo que será un poco más. Bueno, pero que se estén renovando muchas, llevaría a una conclusión, ¿por qué se están renovando muchas y mejor no se renovaron antes un poco de hectáreas que se han debido renovar? A ver, la voy a poner de más fácil comprensión y lo voy a decir de esa manera, no son muchas las que están renovando. O sea, hay una cosa que es más o menos conocida en economía cafetera y es que un cafetal bien tenido debe renovar cada año algo así como una quinta parte del cafetal porque si no se le envejece el cafetal. O sea, las normas técnicas dicen que usted debe buscar una producción que sea promedio todos los años. Entonces, como la mata, llega un momento en que no da bien y se cae la producción, usted lo que debe hacer es cada año renovar un pedazo de su cafetal para que siempre tenga un cafetal, digamos, en buena edad de producción y tenga niveles máximos de producción. Eso está más o menos calculado en una quinta parte del cafetal al año. Si eso es verdad para la finca individualmente tomada, es verdad para la nación, para el país. O sea, si usted no está renovando todos los años su cafetal una parte de Colombia, pues llega un momento en que se le envejece su cafetal y ojo, la productividad de los cafetales cae en picada cuando se pasa de los años óptimos que hay que tener. Eso todo está, repito, aquí sabido, yo no estoy inventando nada. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo 900.000 hectáreas y asumo la fórmula de la quinta parte, podría ser un poco menos, si ustedes quieren, no voy a entrar en detalles tampoco, yo tomo lo que dicen los técnicos, esto está en la literatura. Usted debería renovar 160.000 hectáreas de café al año para que no se le embajezca el cafetal. Bueno, que sean 140.000, 130.000, 130.000, no importa, pero lo cierto es que estamos bien lejos de los promedios y de los años. Miren ustedes, año 2001, 39.000 hectáreas, 2002, 39.000, 2003, 55.000, 2004, 35.000, 2006, 69.000, 7, 66.000, 2008, 70.000, 2009, 76.000, 2010, 82.000, 2011, 117.000. Este es el punto de la discusión, este es el punto de la discusión. La caficultura colombiana no está siendo capaz de mantener el parque cafetero en condiciones de productividad óptimas. Ahora, insisto, si a usted se le envejece el cafetal, se le cae la producción y eso no lo va a resolver echando más abonos, usted puede echar más abonos, pero eso empieza a generar otras ineficiencias, es que usted empieza entonces a perder plata en abonos porque la mata no le asume, digamos, la absorción que debe asumir. Este, a mi juicio, es el problema clave de este asunto. El Estado colombiano, la Federación de Cafeteros, la política cafetera colombiana mejor, no ha sido capaz de mantener la caficultura colombiana en unos niveles, yo diría que no óptimos, cercanos a lo óptimo. Es que la diferencia, ministro, es muy larga, es decir, entre 150.000 hectáreas y 40.000 o 50.000. Este es el lío que tenemos, pues, digo yo de las cifras de renovación, ahora las de los últimos años 70.000, 80.000, pero es que las de atrás también cuentan, todas cuentan. Por último, digo dos cosas más y termino. Y en medio de este ambiente, que se hace esta marcha que acabo de mencionar, el gobierno y la federación, el propio presidente de la república, alcanzaron a plantear aumentar la retención cafetera. La retención cafetera, estrictamente hablando, es una contribución que se llama, no es un impuesto, pero en la práctica se parece bastante a un impuesto en el sentido en que a la gente le sacan una plata del bolsillo que después se la gastan y le puede llegar algo de lo que se gasta el bolsillo o puede no llegarle, dependiendo de las circunstancias. Pero bueno, no importa cómo se llame y tampoco voy a discutir, voy a aceptar que toda la plata se la gastan en cosas buenísimas. No voy a meterme en esa discusión. La pregunta no es esa, la pregunta es que se la sacan primero del bolsillo a la gente. Entonces se la sacan del bolsillo a unos caficultores que están cruelmente empobrecidos. Yo he dicho que ese impuesto, esa contribución, es como echarle sal a la herida de una cafecultura empobrecida. Eso lo planteó el presidente Santos en el Congreso Cafetero Último que fue terminando noviembre o empezando diciembre del año pasado. En esos días los precios internacionales del café estaban relativamente altos y el precio nacional también estaba relativamente alto. Sí, entonces digamos que la idea era como medio discutible de todos modos porque no deja de ser una exacción, un gravamen. Pero bueno, uno diría, los precios están más o menos altos y entonces sí se puede hacer alguna cosa con ellos. Desafortunadamente, poco después de ese anuncio, los precios empezaron a caerse y ya he dicho que estamos del orden de unos 60, que es un precio que llevaba a precio interno muy mal, muy mal. Pues, o mediocre, digamos, insuficiente. Y han seguido diciendo que van a elevar la contribución. Incluso se ha hablado de llevarla al doble, hoy está en 6 centavos de dólar por libra. Hoy un cafetero por cada libra de café que vende le quitan 6 centavos de dólar por libra, así el cafetal le esté produciendo pérdida. Ojo, porque esos gravamenes no castigan la utilidad, sino el producto bruto, y eso los hace duros, más duros. Bueno, yo espero que a eso se renuncie definitivamente, porque definitivamente pienso que es una medida por completo inconveniente. Señor Ministro, este movimiento por la dignidad cafetera, que usted sabe que tiene cafeteros como de más de 10 departamentos, le envió una carta al Presidente de la República que se aprobó en el acto ese grande de Manizales. Yo aquí la tengo, la copia de la carta, no la voy a leer, porque no hay tiempo, pero sí le pido el favor de que le diga al jefe del Estado que de esa carta debe responderla. Yo sé que esa carta a una congresista caldense se la entregó en la mano al Presidente de la República el lunes siguiente de la marcha, la firma un poco de colombianos bien respetables, y hacen pues su análisis y hacen una serie de peticiones, que al final se resumen en una sola cosa las peticiones que yo comparto. El Estado colombiano debe respaldar con todo la economía cafetera. Aquí el Ministro nos va a decir que le han dado un respaldo, y no voy a entrar en discusión de eso, pero está claro que es insuficiente. Ahora, no es que lo digo yo, sino que los hechos dicen que no es suficiente, porque ahí está la crisis y ahí está el problema y ahí están los dolores de cabeza. En resumen entonces, aquí tenemos un problema, a mi juicio, de políticas cafeteras equivocadas desde hace mucho rato, desde hace mucho rato. Unas que han generado una condición estructural que ya mencioné, de un promedio de cafetales de 1.5 hectáreas y todo lo que sale de ahí, hay un atollamiento estructural descomunal. Inclusive le decía ahora al gerente de la federación que, me decía que ya están trabajando sobre eso, cosa que me complace, que inclusive aquí hay que empezar a estudiar con mucho detenimiento, digamos, paquetes tecnológicos muy adecuados a las realidades precisas, porque definitivamente hay cafeteros que no pueden cumplir con ciertos criterios. Es decir, aquí va a tocar incluso probablemente aprender a trabajar con capitales con ciertos niveles de envejecimiento, no sé cómo será, pero digamos que ahí hay unas realidades muy complicadas. Y eso, a mi juicio, no se ha trabajado con el rigor que ha debido trabajarse y los resultados están allí. El respaldo del Estado, a mi juicio, ha sido insuficiente. Uno mira hacia otros sectores y el Estado colombiano, digamos, con los mineros es de un generoso enorme, que entonces que el lío del telefón y que no sé qué, tres billones, que ocho billones para las mineras, que no sé qué, y si se más, ¿cierto? Y lo que reciben los cafeteros no es suficiente. Entre otras cosas por esto, y ya estoy redondeando, en la base de todo este drama está la revaluación de la moneda. ¿Qué es la revaluación de la moneda? Quiere decir que los colombianos que exportan reciben menos pesos por sus dólares, pero además se abaratan las importaciones. Esa es una especie como de cosa infernal, ¿no? Porque la revaluación golpea al mismo tiempo al que produce para exportar que al que produce para vender en el mercado interno. Prácticamente todo el ingreso de cafeteros es en dólares. Entonces, si ese dólar se desvaloriza con respecto al peso, pues quiere decir que a los cafeteros les entra menos plata, y estamos hablando de revaluaciones del orden del 30 y del 40%, que es una locura. Ninguna madrugada, ningún paquete tecnológico, ningún entusiasmo, ningún cambiar un cafetero entrado en años por uno más joven es capaz de resolver una revaluación de entre el 30 y el 40%. El presidente del Comité Nacional de Cafeteros en estos días decía que la revaluación le ha quitado a los cafeteros, yo diría les ha robado a los cafeteros el valor de dos cosechas anuales. Es decir, sería tanto como que durante dos años a los cafeteros colombianos no les entrara ningún centavo por café. Y es evidente que el gobierno no hace lo suficiente. No hace lo suficiente. Y no hace lo suficiente por otra cosa que probablemente debería ser el centro del debate nacional. Lo que pasa es que en Colombia normalmente las cosas principales no se discuten. es que en Colombia en los últimos años, en la práctica, ha habido un cambio del modelo económico. Y usted que fue ministro de Hacienda, doctor Juan Camilo, entenderá de qué le estoy hablando. Es en la práctica. No voy ni siquiera a discutir si era lo que quería nacer o no. Yo creo que era lo que quería nacer. Pero el hecho cierto es que hay un cambio del modelo económico. Un cambio del modelo económico que desprecia la producción industrial y agropecuaria como un asunto que si está bueno, pero si no está, pues qué le vamos a hacer. Hace unos días le pusieron el tema al ministro de Hacienda y entonces muy fresco dijo, no, es que la industria del agro solo contribuyen con el 20% del Producto Interno Bruto y ahí tenemos minería y servicios y no sé qué. No, es que la industria del agro es el empleo nacional, nada menos. ¿Cuántos son los encadenamientos? Yo tal vez ya lo dije aquí. El agro en Estados Unidos contribuye apenas con el 2% del Producto Interno Bruto y hay que ver cómo lo cuidan y lo respaldan. Porque claro, detrás del agro está la industria automotriz, la metalmecánica, la petroquímica, bueno, todo ahí encadenado. Es que su función es así. Una de las tragedias con la minería, que es el modelo que nos han impuesto, es que no encadena, no integra. Ahí salió el ministro Cárdenas a decir ayer, no, que vamos a ver cómo integra. Paja, no integra. Pues no integra en proporciones importantes, ¿qué le vamos a hacer? Ni aquí ni en Cafarnaún, menos aquí, con las políticas de liberalismo económico que se tienen. Entonces, este es el gran debate del país. O sea, Colombia va a acabar la economía nacional porque vamos a tener minería. Yo aquí en un pasillo de este congreso, un día le dije a un ministro, cuando discutíamos del TLC con Estados Unidos, le dije, oiga ministro, ustedes van a acabar con la producción de alimentos. Uno que es como ingenuo, pensé que con eso sí lo iba a convencer. Pues porque se va a acabar la producción de alimentos. Y ¿saben qué me dijo el ministro? Me dijo, no, senador, es que si tenemos carbón y si tenemos petróleo, pues con eso pagamos los alimentos. Pero eso no es nada, estoy reestrado porque le veo cara de sorpresa. Le mando el artículo que escribió ese ministro, lo publicó en la República, sí. Y entonces nos puso como ejemplo, no, de lo que hay que hacer no al carbón y al petróleo, sino que nos puso como ejemplo a Burkina Faso, que es un paisito de África que vive de vender algodón. Entonces la teoría del ministro es que si usted vende algodón, pues ¿para qué es lo demás? Bueno, seguid a Burkina Faso. No salta que lo pongan en el escudo nacional, ¿cierto? Seguid a Burkina Faso. Bueno, este es el debate. Este es el debate que tenemos. Entonces termino llamando al gobierno muy cordialmente. Ya que se le ponga el corte a esta cosa y se le tiene que poner al corte es con decisiones en serio de todo tipo. Que tienen que ver con la revaluación de la moneda. Que tienen que ver, ministro Restrepo, con recursos en grande a la caficultura. Que aseguren que estas cosas se atiendan bien. Que tienen que ver con control a los precios de los insumos. Aquí no pueden seguir los monopolios productores de agroquímicos y etcétera, haciendo con los precios lo que se les dé la gana. Mirábamos así un momento. Aquí hay que mirar qué se va a hacer con la red terciaria del país. Este país no puede funcionar con ideas de hacer una carretera de dos billones de pesos de aquí a Puerto Carreño, mientras que en Caldas y en Tolima y en todas partes los cafeteros no tienen cómo sacar un bulto de café. O sea, que hay un problema que el gobierno tiene que asumir con todo rigor y seriedad, y sobre el cual, por supuesto, yo estoy convencido que este es el punto de vista, digamos, de la Comisión Quinta, es ver qué vamos a hacer con esto. Porque es que aquí, pues, cada uno de los senadores que estamos aquí, digamos, somos parte de este problema porque somos colombianos, pero además por la razón de nuestros orígenes. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.